El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco Y los habitantes del barrio Los Guarataros no aguantaron más los huecos que deja Encerpa, sembraron matas de plátanos, si Encerpa no les da solución, cerrarán la vía Habitantes del barrio Los Guarataros no aguantaron más con los huecos que ha dejado la empresa Servicios Públicos Arauca Encerpa y decidieron sembrar plantas de plátanos en los huecos Hace un año la señora vecina de esa casa pagó dos millones de pesos para que le instalaran una domiciliaria de alcantarillado Y nosotros con la misma junta vinimos ahí y le pusimos el caso a Encerpa, bueno, abran el hueco y tapen, porque tienen la costumbre Yo tengo uno al lado de la casa que tiene 10 años, entonces los dejenes pensaron, sí, claro, sí, y ya cumplimos un año, ya han habido seis accidentes graves ahí, hay un señor que se partió una mano Según el denunciante, alguno de los huecos completa un año y otros hasta ocho años Ese lleva un año, y este de acá lleva ocho años La Junta de Acción Comunal del barrio Los Guarataros, mediante oficio, le ha solicitado a Encerpa tapar estos huecos La Junta ha mandado cartas, yo ya fui, yo pasé tres oficios hace como siete años para ese Y nada, a todo, le mamán gallo, pura negligencia, esa gente no se pellizca Hacen caso miso todo lo que uno hace Entonces esta calle es muy concurrida, es una calle que es la salida de la Comuna 3 Por aquí pasa todo el mundo, hasta el alcalde pasa por acá y no dicen nada, todo el mundo pasa cagado de la risa Eso es una injusticia, ya estamos mamados nosotros Los habitantes de esta calle le hacen un llamado a Encerpa para que tape una vez por todas estos huecos que han dejado hace varios años El llamado es que vengan a solucionar el problema, y lo más urgente posible, lo más pronto posible Y si no nosotros vamos a cerrar la vía, ya nosotros con la comunidad hablamos de la cuadra, vamos a cerrar la vía Vamos a darle un tiempito y si Encerpa no aparece, ya hace dos días que ya estamos con ese problemita De asembrando la mata de Topocho, pero nadie ha respondido, nadie se manifiesta Según los habitantes de esta calle, si Encerpa no le da una pronta solución, tomarán la decisión del cierre de esta vía